Hoy es un nuevo día para darle vida a este jardín. Seguimos en casa de Emanuela y Marcelo, todos preparándonos para cuando lleguen los abuelitos desde Italia. El cuarto ya tiene color y un poquito de toques europeos. Allá mi amigo José está trabajando en un lugar especial con sombra para que los abuelitos puedan disfrutar de sus nietos. Y ahora voy a buscar a la familia porque le vamos a ponernos todos a plantar flores, ya que las familias que plantan unidas permanecen unidas. Las persianas verticales son fáciles de instalar y de limpiar. Vienen con su riel, los ganchos necesarios para colgarla y cada paquete trae nueve tiras de vinilo. Hay diferentes medidas para el tipo de ventana que queramos decorar. El riel de las cortinas se puede instalar por dentro o por fuera de la caja de la ventana, dependiendo el espacio que tengamos y el look que queramos dar a nuestro cuarto. José nos va a enseñar a instalar persianas verticales. A mí me gustan mucho porque son fáciles de instalar y fáciles de limpiar. Andrea, son tan fáciles como tres tornillos con tres ganchos. Claro, y lo mejor es que viene todo el riel con las partes como los ganchos y después los vinilos que vienen en paquetes de nueve tiras. Tú compras las que necesites dependiendo del ancho de tu ventana. Engancharlo, engancharlo. Y entonces a presión lo conecta. Perfecto, miren lo fácil. Y esto tiene unas ranuras, las cuales vamos a meter en cada uno de los ganchitos. José, ¿cuál lado? Siempre recuérdense que tienen una vuelta. Una vuelta. Y lo que quieren que todos terminen iguales. Vienen paquetes de a nueve, de a nueve tiritas. Entonces tú compras las que necesitas. Aquí ya usamos una y vamos con el segundo paquete. Las vas poniendo. Si instalas las cortinas por fuera de la ventana, el riel viene también con una cenefa que oculta el riel tras ella. Son ideales porque al girarse, controlan la cantidad de luz del cuarto. Nada, ahora que terminamos la madera y todo está bien asegurado, vamos a poner la tela negra. La tela negra se pone para que no salga la hierba por dentro de las piedras y también proteja que la piedra no se hunda en la tierra. Ahora vamos a colocar las piedras. Y lo que vamos a estar, nada más que cubriendo toda la tela negra. En la entrada, siempre traten de ponerlo parejo porque hacia las personas entrando pueden tropezar y caerse. Y vamos a sembrar con esta familia hermosa internacional. Uruguay, Marcelo, Italia, Emanuela, Estados Unidos, Marco y Julia y Colombia. Bueno, ¿no van a ayudar? Claro. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es los huecos. Le dito el papá fuerte abriendo los hoyos y nosotros vamos a sacar las plantitas. Mira, le damos así como unos golpecitos. ¿Me quieres ayudar? Así. Ayúdame a darle golpecitos para soltarla. Perfecto. Y la vamos a sacar de acá, de su recipiente. Y ahora le vamos a hacer cosquillas a la matita por acá abajo. Hazle cosquillas. Para que las raíces se suelten un poquito y puedan entrar a su nueva casa. ¿Viste? Así las trasplantamos. Mira qué lindo, todos trabajando en familia. Esto me encanta. Es un super plan de fin de semana. ¿Qué es la Pai, Marco? Mira, mira. Perfecto. Mira, hay muchas piedritas. Vamos a sacar esas piedritas. Guau. Y ahora tu papá. Todos trabajando en familia. Me tienen trabajando como loco acá afuera. Oh, man. Cansado. Prefiero la cocina mía. Ahí está, Marco. Esa ya. Ahí ya está, Marco. Julia, ¿le quieres poner tierra fértil a este lado? Un gusanito. A pesar del sol fuerte de la Florida, no hay nada que nos dé más satisfacción que sembrar un jardín familiar. Y si es para darle la bienvenida a los abuelos que llegan de Europa, todo adquiere mucho más valor que el amor que conlleva. Ahora le vamos a poner tierra. Y ahora le vamos a poner tierra. Les recomiendo siempre hacer esos trabajos con guantes porque nunca sabes qué te vas a encontrar debajo de la tierra. Así que es muy importante la seguridad. ¿Quién le va a poner agua a las flores todos los días? ¿Yo? ¿Tú? ¿Qué le vas a poner? Eso. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindos! Y sabes que hay que ponerlas un poquito separadas porque estas plantas van a crecer y se van a poner frondosas. Entonces no quieres que interfiera una con la otra. Eso, mi amor. Gracias. ¡Mira qué lindo! Ahora lo que vamos a tener que hacer es enseñarles a los perros que por aquí no pueden pasar. Sí, ¿no? Como ven aquí hace muchísimo sol y todas estas plantas están resistentes al sol. ¿Sabías? No se mueren con el sol, pero nosotros sí estamos que nos morimos. A ver si alguien nos trae agua. Hace calor. Gracias, mi vida. Tú, los niños más importantes. Salamos, toma un poquito de agua. Gracias a todos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Cuando de jardines se trata, me doy cuenta que José, nuestro contratista estrella, comparte mucho sus ideas de diseño y creación de espacios tropicales con el señor Navas, a quienes obvio le gustan los jardines y las plantas, y tiene buena mano para ellas. Ambos se han esmerado con el jardín de esta preciosa familia, trabajando duro bajo el sol para construir un hermoso paisaje en cada rincón. José y Navas han utilizado las piedras blancas al máximo. Han sido precavidos utilizando la tela plástica negra para que el trabajo perdure sin contratiempos y para que el producto final sea el mejor homenaje a estos abuelos que llegan de Roma. Es indudable que la familia disfrutará de este edén y pasarán ratos inolvidables que los niños atesorarán toda su vida. El gran entusiasmo de Julia y Marco nos contagió a todos. ¿Quieres un centro de mesa que dure más que una fiesta? Este proyecto es para ti. Pega el yute alrededor de la espuma de goma redonda para que quede como una cesta. Coloca las frutas en diferentes posiciones contrastando los colores. Cubre los espacios vacíos con yute o con rafia. Y ya está. Y ahora que traigan la comida. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen.